Caliente 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 Estoy una mujer caliente Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era fe y caminé a la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme, y miré la noche y ya no era oscura, era de lente cuela Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Y todos me miran, me miran, me miran Ya no era oscura, era de lente cuela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!